Los vecinos del barrio de Tinasoria han vuelto a mostrar su malestar por la mala imagen que dan estas palmeras que ven en sus pantallas. Estos ejemplares, ya sin vida, siguen en lugar pese a las quejas de los vecinos y las propias denuncias de medios de comunicación, como Lanzarote Televisión. Estas palmeras llaman la atención sobre el resto que se encuentran en los márgenes de las carreteras. Pues hay que destacar el esfuerzo ya realizado, tanto por el Ayuntamiento de Arrecife como por el propio Cabildo de Lanzarote, que han llevado a cabo limpiezas en los solares de la capital, los primeros, la poda y limpieza en las carreteras de toda la isla por parte de la Corporación Insular.